En el caso de las distintas flexibilizaciones se va a permitir el uso de boliches y salones de fiestas para que se realicen los eventos degresados hasta las 4 de la mañana. En el caso de las pistas de baile se va a permitir una capacidad del 30%. Todo esto se da en el marco del clima electoral, se van a realizar las elecciones municipales el próximo domingo. Y esto es lo que decía el subsecretario de Juventud de esa municipalidad. Como a partir del 4 de diciembre en Río Cuarto no se va a poder habilitar el tema de los boliches con un protocolo similar, decidimos adecuar o sumarle el protocolo de los boliches a las fiestas de egresados para que los chicos puedan mantenerse en este mismo espacio, en este mismo salón donde hicieran su fiesta. Puntualmente lo que es el baile se podría dar en pequeñas fiestas, lo que se lo denomina como burbujas. Bueno, eso es lo que va a pasar en Río Cuarto. Hemos hablado con los representantes de los salones de fiestas aquí en Córdoba. Ellos aseguran que han presentado un protocolo hace ya 3 meses a las autoridades del COE, que todavía no le han dado el permiso y que es el mismo que curiosamente habilita a que realicen estos eventos en Río Cuarto. Esto decían. La verdad que desde AVEA estamos acá con muchísimas expectativas. Es un precedente muy importante. De hecho, tiene mucho que ver con el protocolo que hemos planteado las autoridades hace 3 meses y están en mesa de diálogo y de trabajo, ya que somos conscientes y lo transmiten los propios clientes, que se debe extender el horario, que se debe contener a nuestra juventud, a nuestra sociedad, en los locales comerciales habilitados y preparados para cumplir con dicha actividad, ya que de la otra forma estamos a mano de la clandestinidad, sin controles, sin protocolos, donde realmente los mismos jóvenes nos transmiten que en caso de no haber nuevas flexibilizaciones encontrarían el lugar donde seguir con su fiesta, para decirlo de algún modo, ¿sí? Lorena, ¿están preparados los salones para hacer estos actos, estas fiestas, estas despedidas? Sí, estamos muy preparados. De hecho, este es un salón modelo que hay en Córdoba que se ha presentado desde ADEA, en donde hemos invitado a las autoridades a conocer realmente lo que se presenta mediante un escrito, poder llevarlo a la práctica. Cada mesa tiene su sector distanciado, ¿sí? Para que esa mesa, ese núcleo familiar pueda bailar en su espacio y hemos suprimido la pista de baile en la que estábamos acostumbrados antes de esta pandemia para que se pueda realizar de una manera distanciada. Ustedes también planteaban la posibilidad de hacer todo junto, el acto y la cena. Creemos que es viable, los lugares, estas instalaciones cuentan con los espacios adecuados, tanto adentro como en espacios al aire libres. De hecho, nos transmiten los propios padres que no todos los colegios están dando lo que hay de poder realizar los actos de colación en sus instalaciones por el periodo de que hace que están cerrados, ¿sí? Estos lugares, como venimos de una lucha ardua para poder trabajar, los venimos preparando desde hace tiempo y están en condiciones óptimas para poder realizar todo en un mismo lugar. Y no queda otra más que volver a repetir que todos los trabajadores necesitamos volver a nuestros puestos y poder generar el ingreso a nuestras familias. Nosotros somos esenciales para nuestras familias. Muchas familias dependen de que podamos trabajar. Me imagino yo como deben estar viendo esto también la gente de Córdoba, ¿no? Que hace cuánto que vienen batallando, pidiendo, haciendo reuniones, reuniéndose con el COE. Es que por eso, Lalo, los salones de fiestas de aquí de Córdoba, ellos aseguran que le han, de alguna manera, copiado el protocolo que presenta en Río Cuarto, que se lo habilitaron, y acá ya llevan tres meses y no pasa nada. Ahora, Río Cuarto va a la delantera con esto y el domingo tienen elecciones, ¿no? Claro. Para renovar intendente y parece que a lo mejor no sería extraño que esta tuviera esta decisión de habilitar las fiestas de egresados. Y, a ver, ¿qué querés que te diga? Aparece la cosa en Río Cuarto. ¿Qué querés que te diga? Entre Llamosa, que es el intendente actual de Hacemas por Córdoba, y Abril, que va juntos por Río Cuarto, de los radicales, juntos por el cambio. Todo puede ser en este mundo. Sí, boleta única el domingo en Río Cuarto. Bueno.